Vivir mejor es que mis hijos se enfermen menos. Por eso, el gobierno federal está cambiando los pisos de tierra por pisos de cemento. Así, los niños ya no juegan sobre la tierra y se previenen enfermedades. El gobierno federal ya ha puesto piso firme en 700.000 hogares. Eso es vivir mejor. Gobierno federal.